Únete a la wiki y le haga usted mismo en internet. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Una espátula. Llana. La cinta de papel. Tornillos de diferentes variedades, T1, T2. Taco Fisher. Una bandeja en portamacilla. Masilla de secado rápido. Tijeras. Los perfiles. Induido. Placas 12 y medio de espesor, hablando en milímetros, para los taguinques. ¿Qué tal, muchachos? ¿Buen día? ¿Cómo te va? ¿Cómo te viste? ¿Observando la obra? Me alegro. Hola. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? ¿Puesto de trabajo? ¿Cómo andan? Vamos a hacer todo. Hoy nos quedaron cosas pendientes del trabajo anterior. Vamos a hacer el tomado de las juntas, que es lo que es importante para la terminación del trabajo. Tapar los tornillos. Y vamos a hacer un trabajo de revestimiento. Revestimiento de Durlock nos cumple una función estética y práctica. Nosotros generalmente tenemos los problemas de paredes que dan contra la zona sur, y alimentadas y calefaccionadas por estufas, las paredes condensan agua. Es un clásico problema de diferencia de temperatura. Lo que vamos a hacer es un revestimiento. Los perfiles son similares a los que trabajamos en la otra clase, a diferencia que son más chatitos. La función es la misma, van a la misma separación, a 48 centímetros, y el material que se utiliza es la placa de yeso de 12 milímetros y medio. Incorporamos iluminación. Es muy importante tener el lugar de trabajo bien, bien iluminado. En este caso lo vamos a dirigir a la zona de trabajo que vamos a tener hoy, y la limpieza. Los omega los trajiste, Maxi? Ah, bárbaro. Acá está. Estos son los perfiles que vamos a utilizar. Lo que vamos a hacer como trabajo, en el día de hoy, vamos a hacer un sector, no lo vamos a cubrir completamente, simplemente para que tengan una idea bien concreta de cómo se hace el trabajo. Los perfiles son omega, tienen 13 milímetros de separación desde la pared, y van atornillados cada 30 centímetros en diagonal. Si colocamos el primer tornillo acá, 30, el otro acá, 30. Si lo tomamos por el mismo lado serían 60, por cada lado. ¿Y por qué siempre acá 30 centímetros? Porque este tipo de perfil requiere mayor fijación porque es muy flexible. Entonces requiere una mayor fijación. ¿Mejor en diagonal? Exactamente. Para no llevar una serie de tornillos, entonces va llevando toda la diferencia de la pared y la va absorbiendo más prácticamente. Vamos a hacer un trabajo en este sector, podemos girar un poquito la luz y lo vamos a hacer en esta pared. Está invertida, ahora sí. Vaya otro colocando tornillos. José, vamos rotando por el espacio chico. Nada, pregunta. Sí, la que quieras. ¿Es necesario o sea muy profundo el agujero? Y necesitamos la profundidad del taco Fisher y un poquito más siempre. Recuerden esto, siempre las placas van en sentido perpendicular al perfil. ¿Se acuerdan que acá colocamos los perfiles en forma vertical? La placa va acostada. En el silo raso hicimos los perfiles a lo largo y las placas van cruzadas. Siempre hay que hacerlo así. Poquito más, Nico. Dale un poquito más a profundidad. Ahí estamos, joya. Tengan en cuenta que bajo condiciones normales, si estamos trabajando en una pared que el otro lado es un baño, los caños de agua van a 40 centímetros del piso. ¿Está claro? Desde el piso, 40 centímetros, a esa altura van los caños. Y también, obvio, si es una pared o un baño, prevean ubicar dónde está el tanque de agua del baño si es un depósito embutido. Si es un tanque de mochila, no hay problema, el tanque está afuera. Pero si está el tanque embutido, prevean dónde está el tanque antes. Bajo condiciones normales, las cañerías eléctricas bajan vertical desde el techo. Al menos que haya algún toma cercano. En caso de dudas, se pueden conseguir, hay un detector de metales que pasándolo por la pared... Cuando lo pasamos por la pared, detecta la ubicación del caño. Dentro de esa medida, con un rango de seguridad de 10 centímetros... Pará, pará, así de... Perdón, Nico. Empuja y después se encende la máquina. Primero empuja. Ahí está. Es sencillito. No sé si se habrán notado que esta mecha es más larga que las mechas tradicionales. La medida de esta mecha es de 16 centímetros. Se utiliza este tipo de mechas porque la mecha tradicional muchas veces dentro del perfil no entra. No alcanza a dar la profundidad. Bueno, acá entonces está claro lo que estamos haciendo. Vamos fijando los perfiles cada 30 centímetros en forma en diagonal al perfil omega. Tomamos, para tomar la ubicación de los perfiles, arrancamos desde la pared, venimos a 48 a eje de perfil y a partir del segundo perfil nos mantenemos 48 a eje de perfil. Siempre recordando la verticalidad del perfil porque si lo ponemos inclinado después cuando vamos a atornillar la placa tenemos problemas y avanzamos hasta el extremo de la pared que llegamos. ¿Está claro? Bueno, los tornillos son de 8 con taco con tope, la mecha y adelante. Continuamos. 48 de centro. Oh ya, listo. Vamos al otro lado. Bien, se va, joya. Bueno, muchachos, vengan, José, acérquense, vamos a hacer el emplacado. Apoyalos acá arriba al perfil. Bien, gracias. Bueno, les recuerdo que vamos a trabajar siempre con la misma placa, de 12 milímetros y medio, como si fuera un tabique nada más que va emplacado de un solo lado. Los tornillos son exactamente los mismos, a partir de ahora se repite todo lo mismo. Ya tenemos armados los perfiles a 48 centímetros de distancia entre eje y eje, la tenemos fijada a la pared, usamos los tornillos T2 para atornillar la placa, regulamos la atornilladora, ahora aparece la atornilladora de vuelta, hay que colocarle el capuchón y empezamos a emplacar. Manos a la obra, vamos a emplacar, para este lado. El tope de la atornilladora, por favor. Ahora, estuvimos usando la máquina, la atornilladora sin el tope, ahora sí lo vamos a colocar. Recuerdo que esto va simplemente a presión y una vez más repasamos cómo regulamos el tornillo. Colocamos el tornillo en la punta, hacemos presión hacia adentro y giramos el tope hasta darle la profundidad necesaria. ¿Se acuerdan? Simplemente colocamos, empujamos hacia abajo y con esto regulamos a rosca el tope exacto. ¿Y cuál sería el tope exacto? Generalmente te lo va a dar el perfil. Cuando nosotros lo regulamos colocando el plano del tornillo al ras del tope, pero siempre empujando hacia abajo. Si no empujamos no nos da. Ahí es donde trabaja la máquina y ahí lo vamos a regular hasta que nos quede en el centro. Normalmente, más allá de una regulación visual que le vamos a dar, cuando colocamos el primer tornillo, ahí sabemos exactamente, ajustamos alguna diferencia que tengamos. Carlos, vamos a colocar la placa. Les repetía, acá queda conformada la cámara de aire. Esto lo hablábamos para problemas de condensación de humedad y hay algunos casos de problemas de humedad de cimiento que no podemos solucionar. Es decir, que no dependemos de nosotros que el vecino no quiere arreglar la cañería, se hace este mismo trabajo. Si acá tenemos un problema de humedad en sí, concreto, que el caño que pierde y la vecina no lo quiere arreglar, ese tipo de cosas, hacemos exactamente lo mismo, a diferencia que en la placa de la parte trasera, la colocamos brea. Brea fáltica, brea líquida, preparamos la placa, la ajustamos, una vez que la tenemos lista, le pasamos brea con el pincel, estamos impermeabilizando la placa de atrás para que no absorba ninguna humedad posible que tenga en la pared y la colocamos. Un tornillito. A partir de ahora, esto se reitera en forma constante. Manos a la obra. Ahí quedó, Jorge. Seguimos entornillando. Corre. ¿Está claro entonces el revestimiento? Esto lo continuamos hasta donde fuere, no hay ningún tipo de problema. ¿Alguna duda con este tema? ¿Listo? Bueno, vamos a masillar. Soy Max, tengo 21 años. Mi viejo de plomero, estaba haciendo hace plomería, mucho yo que no quería saber, por eso me mandé primero a estudiar electricidad. Y después, probando un artefacto, me dio una patada y me caía al sueldo. Y me decidí por pintura, dije, y bueno, capaz tengo más suerte en la pintura. Si vos no sabés te cuesta mucho. Yo la primera vez que fui, no sabía si quedarme o abandonar, porque no entendía nada. Era como chino básico. Me hablaba y yo le decía, pero al final de clase le decía, no, Guillermo no entiendo nada, así le decía. No, pero él, el macanudo, me explicaba. Igual, hay alumnas doce de pando todavía, pero uno trata de progresar en la vida. Voy a agarrar una parte de la pared de mi cuarto. Voy a mandar papel a fútbol, uno de oferta, que ya no me importa. Pero es para practicar. Lo que pasa es que está lleno de grietas, está hecho pelo con tensa, ¿cuál es? No podés. ¿Quién vive acá? Es una cosa, es un desastre. Y luego de en un desastre. ¿Quién vive acá? Gracias por ver el video. Lo que vamos a hacer es un revestimiento. Los perfiles son similares a los que trabajamos en la otra clase, a diferencia que son más chatitos. La función es la misma, van a la misma separación a 48 centímetros y el material que se utiliza es la placa de yeso de 12 milímetros y medio. Los perfiles son omega, tienen 13 milímetros de separación desde la pared y van atornillados cada 30 centímetros en diagonal. Arrancamos desde la pared, venimos a 48 a eje de perfil y a partir del segundo perfil nos mantenemos 48 a eje de perfil. Acá queda conformada la cámara de aire. Esto lo continuamos hasta donde fuere, no hay ningún tipo de problema. Masillar significa tomar los tornillos, tapar los tornillos que se ven y tomarlas juntas para colocar la cinta de papel. Esto requiere siempre una cinta que puede ser adhesiva o de papel para absorber el pequeño movimiento que pueda llegar a tener la placa. Para hacer esto se utiliza una bandeja en portamacilla, se denomina de esta manera, una espátula. Como producto a utilizar... Permiso, Carlos. Esto es una masilla de secado rápido. Se aproxima bastante a lo que le podríamos llamar yeso, pero no es. Lo trabajamos mucho más cómodo y la bandeja de portamacilla lo preparamos. Simplemente le vamos a agregar agua en la densidad que nosotros necesitemos. Esto lo vamos a comer. ¿Es el agua por ahí, Carlos? Gracias. Abrimos el centro. Por favor. Le vamos agregando agua de a poco para tener un control. Date un poquito más. Tenemos que formar una pasta homogénea. Pero siempre de a poquito, para no perder agua por todos lados. Dale, Carlitos. Poquitito más de agua. Chiquitito. Listo. Nada más que eso. Tomamos poco. No mucha cantidad. Siempre poco. Y lo que nos vamos a preocupar es en rellenar la unión entre las dos placas. Recuerdan que la placa tiene un desnivel, un rebaje, que es lo que va a absorber la cinta. Esto lo único que hace es sellar las partes internas, las separaciones de la placa. Nada más. Déjenlo siempre justito. No lo dejen muy cargado. Y lo que nos va sobrando, tapamos el tornillo. La masilla esta tiene un secado aproximado de entre 10 y 15 minutos. No, el enduido tarda mucho más. Ahora vamos a ver el secreto de aplicar la cinta. Estas cintas de papel, que la compran en el mismo lugar donde compran el Durlock, son cintas de 150 metros aproximadamente. Y se colocan de la siguiente manera. Tomamos el largo que vamos a utilizar. No hace falta tener un corte preciso. A la hora del corte preciso, vamos a apoyar la cinta en la pared, le apoyamos una espátula fuerte y cortamos. Ahí sacamos el corte exacto. Traten de no trabajar, cuando coloquen la cinta, con la medida exacta. Dense siempre un poco de más para hacer los cortes de terminación. Esta cinta tiene un doblez que ya viene marcado. Si lo ven bien, ya tiene un pliegue marcado. Por ese doblez hay que doblar la cinta, exactamente. Siempre hay que marcar la cinta antes de colocarla. ¿Me está bien? Siempre, en todos los casos. Vamos a colocarla, tanto sea para colocar en el tomado de juntas o cuando hagamos los ángulos en la pared. ¿Sí? Bien. Una vez que tenemos la masilla o el enduido a mano, siempre hay que trabajarlo para formar de él una masa bien homogénea. Vamos a la colocación en sí. Manos a la boda. Es fundamental, ahora vamos a empezar con el enduido a cargar la junta. Pero lo hacemos en forma exagerada. Necesitamos que sea exagerado. No colocarlo como si fuera ya para terminación de pared. Hay que colocarlo exageradito, pero parejo. Esto no conviene hacerlo por tramos muy largos, porque el enduido, en este momento que yo lo apliqué, ya comienza a fraguar. Ya está fraguando. Ínfimo, pero está fraguando. Esa distancia está cómoda. Acá íbamos bien. La cinta. El pliegue que hicimos queda hacia afuera, o quieren llamarlo pliegue hacia adentro. Apoyamos la cinta en la placa. El primer movimiento lo vamos a hacer hacia afuera. Ahora, tiene que ser de una sola pasada, no podemos volver sobre esto. Lo vamos a hacer una sola vez y se acabó la historia. Lo apoyamos y vamos hacia afuera. Una vez que hicimos la primera parte, abrimos bien los dedos de la mano, lo apoyamos sobre la cinta y avanzamos. Les recuerdo, tiene que ser una sola pasada. Si esto es largo, tenemos que continuar. Simplemente dejamos la cinta colgada, comenzamos a aplicar masilla y continuamos. El excedente de masilla que nos va quedando, que era lo que me preguntó hace un rato, con esto vamos repasando los tornillos. Bueno, para el rincón es exactamente lo mismo. Tenemos en la espátula cargada la masilla. Para dejar pequeña cantidad acá, no la vamos a tomar de frente, sino la vamos a tomar desde arriba. Entonces vamos a ir dejando la masilla así. La tomamos desde arriba, suavecita en el rincón. Dicimos que tenemos la cinta a dos laditas. La apoyo en el rincón. Ahí está, ahí estamos bien. Y le voy a pasar, primero vamos a formar un ángulo bien definido, para llegar hasta el rinconcito. Y después le voy a dejar. Tengo simplemente por ahora pegada en el rincón. Con la espátula, sin llegar al fondo, presiono un solo lado. Saco el excedente. Gracias. Esto es una llana. La vamos a ver mucho con la parte de pintura. Entonces simplemente, una vez que está seco la cinta, le damos la mano final. Esta capa de masilla o enduido que le vamos a aplicar ahora, nos va a quedar dentro del rebaje que tienen las placas. Ahora lo van a ver bien. y el trabajo de colocación de durlo, está terminado. Lo que vamos a hacer es un revestimiento. Los perfiles son similares a los que trabajamos en la otra clase, a diferencia que son más chatitos. La función es la misma, van a la misma separación, a 48 centímetros, y el material que se utiliza es la placa de yeso de 12 milímetros y medio. Los perfiles son omega, tienen 13 milímetros de separación desde la pared y van atornillados cada 30 centímetros en diagonal. Arrancamos desde la pared, venimos a 48 a eje de perfil y a partir del segundo perfil nos mantenemos 48 a eje de perfil. Acá queda conformada la cámara de aire. Esto lo continuamos hasta donde fuere, no hay ningún tipo de problema. Masillar significa tomar los tornillos, tapar los tornillos que se ven y tomar las juntas para colocar la cinta de papel. Tomamos poco, no mucha cantidad, siempre poco, y lo que nos vamos a preocupar es en rellenar la unión entre las dos placas. Ahora vamos a empezar con el enduido a cargar la junta. Pero lo hacemos en forma exagerada, necesitamos que sea exagerado, apoyamos la cinta. Gracias.